Muy buenos días, qué gusto me da poder acompañarlos a través de Milenio Televisión en este sábado en donde hay información relevante del pronóstico del tiempo, por supuesto asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro. Tenemos áreas de nubosidad que se extiende desde el occidente e incluso hasta el noreste del país, sobre todo hacia la zona de Tamaulipas, ahí se reportan lluvias, aunque dispersas, pero sí se ha alcanzado a reportar algo de precipitación. Sobre el norte del país, hacia la zona de Chihuahua y partes del norte de Coahuila, hay un sistema de baja presión que ha estado generando nevadas hacia algunos sectores, sobre todo hacia la parte nororiental de Chihuahua, partes del norte de Coahuila, poco a poco se aleja ese sistema hacia Texas y eso sería lo más relevante. También tenemos un frente que se extiende desde el sureste del país hasta el sureste de la Unión Americana a través del Golfo de México, en donde podemos ver cómo estas precipitaciones se han estado reportando precisamente en partes del sur y sureste asociado a este frente frío, además viento del norte. Y bueno, en cuanto a las temperaturas bajaron un poquito en el oriente, en partes del sur, del sureste del país, al paso y por los efectos de este mismo sistema frontal que observamos cómo se extiende precisamente desde el sureste hasta la Unión Americana. Eso es lo más relevante en cuanto a sistemas significativos durante las últimas horas en territorio nacional. Hablemos de Ciudad de México. Le cuento que el día de hoy estaremos alcanzando 24 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado. Domingo y lunes mínimas de 8 a 9, máximas alrededor de 22 a 23, con condiciones de cielo parcialmente soleado. En Monterrey, parcialmente soleado y un ambiente frío, después de que se inicia jornada con 6 hidrados hacia la Sultana del Norte, un ambiente bastante frío por la mañana. Hoy si acaso llegamos a los 15, domingo 7 con 21, parcialmente soleado y lunes 7 con 21, también con escasa nubosidad. Guadalajara 23, medio nublado con lluvia ocasional, domingo y lunes mayormente nublado, lluvia y tormenta. En el caso de Acapulco, Huatulco, hacia las playas en el Pacífico, por lo pronto parcialmente soleado. Esto también es válido hacia la zona de Ixtapa, con máximas de 29 a 30, 29 a Manzanillo, 34 a Patzingán. En el caso de Chilpancingo, 28 la temperatura y Oaxaca, 25 con cielo parcialmente soleado. En Toluca, bastante frío, como de costumbre esta mañana. La mínima fue de 2 grados, vamos a llegar a los 18, domingo 1 con 19 y lunes mínima de 3, máxima de 18, lluvia ocasional y cielo medio nublado. Puebla 7 con 22, parcialmente soleado, domingo 7 con 22 y lunes, pues prácticamente no hay cambio en cuanto a condiciones. O en temperaturas, Pachuca 20 grados, cielo medio nublado. En Poza Rica 22, Jalapa 21, Veracruz 26, con cielo parcialmente soleado. León 22 y cielo medio nublado, Saltillo. Iniciamos jornada con 3, la máxima se va a los 11 grados, condiciones de cielo medio nublado. En Saltillo, atentos, que sigue el ambiente frío, 2 grados las mínimas para domingo y para el lunes, máximas de 12 a 13. Reinos a 15 grados, Matamoros 17, San Fernando 16. Le comentaba que hay condiciones de nubosidad, sobre todo hacia la zona de Tamaulipas, si hablamos del noreste del país. Y en estos sectores que ya les mencionaba, incluso lluvias de forma ocasional van a estarse reportando el día de hoy. Esto es válido también hacia el puerto de Tampico, en donde si acaso llegamos a los 20 grados. Por otra parte, Ciudad Victoria, mayormente nublado, con máxima de solo 15 grados. La mínima es de 8, en Ciudad Mante 21, cielo medio nublado. Chihuahua, 2 bajo cero, máxima de 8, cielo soleado. 3 bajo cero el domingo, máxima de 12. El lunes, 2 bajo cero, máxima de 14. Para Ciudad Juárez, 2 bajo cero también. Seguimos con un ambiente gélido durante las primeras horas, llegando a los 12 grados, con cielo parcialmente soleado. Ciudad Acuña, piedras negras, mínimas de 4 a 6, máximas de 15 a 16. Monclova, 15 grados, cielo soleado. 21, Durango, escasa nubosidad. Esa es la máxima, la mínima es de 3 grados. La zona de la Laguna 15, esperamos hacia el noroeste del país. Condiciones de nubosidad escasa. La Paz, Los Cabos, con cielo parcialmente soleado y máximas de 24 a 25. 23, Guaymas. En Nogales, 17. Si acaso, la máxima, la mínima, 1 bajo cero. Gélido, durante las primeras horas, 25, Ciudad Obregón, 27 en Los Mochis, Culiacán, 28 y Mazatlán, 26. Hacia Mexicali, iniciamos jornada hoy con 4 grados. Hoy vamos a llegar a los 21. En el caso de Hermosillo, 24, con una mínima de 10. Hacia Tijuana, 6 con 21 las temperaturas y cielo parcialmente soleado. Y también, por supuesto, hablamos del sureste, en donde se encuentran bajo la influencia de un sistema frontal, con condiciones de cielo medio nublado, incluso mayormente nublado hacia Chetumal y también Cozumel. En el resto del sureste del país, condiciones de cielo medio nublado, sin descartar, por supuesto, lluvias y tormentas por la influencia de este frente frío. Le cuento que el invierno oficialmente ya lo esperamos. Sabemos, el 21 de diciembre, exactamente a las 4 de la madrugada, con 2 minutos estaría entrando esta estación del año. Bueno, tenemos una luna llena todavía y este lunes 7 de diciembre esperamos una luna menguante. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto poder saludarlos. Que sigan pasando un buen fin de semana y manténganse bien informados aquí en Milenio Televisión.